En el documento oficial de la Guardia Nacional, se detalla que el grupo de hombres, además de usar parches y distintivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, portaban armas largas tipo Galil y AK-47 con 7 cargadores cada uno, pistolas 9 milímetros tipo Browning, lanza morteros 40 milímetros y granadas de mano, armamento de guerra de alto calibre en manos de grupos irregulares en territorio venezolano. Revisemos sus características. Fusil de asalto tipo Galil, desarrollado en 1960, fabricante Israel Military Industries, disponible en calibres 5,56 milímetros o 7,62 milímetros, alcance efectivo de 300 a 500 metros, puede utilizarse de forma semiautomática, de tiro a tiro o en ráfaga. Fusil automático AK-47, arma de fabricación rusa desarrollada en los años 40, su creador, Mikhail Kalafnikov, calibre 7,62 por 39 milímetros, alcance efectivo 800 metros o más. Pistolas 9 milímetros tipo Browning, pistola semiautomática, fabricada en 1935, su país de origen es Bélgica. Capacidad 13 cartuchos, alcance efectivo 50 metros, la utilizan varios ejércitos latinoamericanos, incluyendo el de Venezuela. Lanza morteros 40 milímetros, arma portátil que dispara granadas mediante una carga de propulsión, puede ser alimentado por una granada o de cargadores múltiples o cinta, granadas de mano, pequeña bomba con material combustible, del tamaño, forma y peso, adecuado para ser arrojada con la mano, radio de acción aproximada 10 metros. Todos estos equipos, materiales de guerra, se encontraban en manos de los irregulares, según el documento oficial de 2007. De acuerdo al escrito, se estableció un diálogo sin ofrecer resistencia. Esto forma parte de los detalles de la comunicación enviada por el comandante de la Guardia Nacional al ministro de la Defensa de la época. Caso de investigación, realizó por segunda oportunidad una solicitud de entrevista al ministro de la Defensa venezolano, Mayor General Henry Rangel Silva. Esta vez, por medio de una carta, se realiza la solicitud formal de entrevista, tanto para el ministro como para todos los oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército mencionados. La comunicación fue recibida en su despacho y seguiremos esperando respuesta. Para Caso de investigación, Maritrini Mena.